Tenemos tarde de teatro y tarde de música. El grupo extremeño Entrenotas está preparando su primer disco. Ya tienen single, la banda de rumba pop. Nació hace tres años en Guareña y empezaron siendo tres y ahora son seis los componentes. Nos vamos a Guareña, José. Vamos a escucharlos y también a ponerles cara. Pues vamos a conocer ya, Carmen, mejor este grupo de Entrenotas. Hay que decir que son seis componentes. Hoy esta tarde aquí con nosotros solo puede estar cinco, falta Javier Lozano, el bajo, así que le mandamos un saludo a Javier. Venga, un saludo desde aquí. Y vamos a ir presentando ya a los compañeros de Javier. Vamos a empezar por la guitarra de Pedro Gil. Pedro Gil, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hace tres añitos se fundó el grupo. ¿Cómo fue? Creo que fue primero un dúo, ¿no? Y luego fue evolucionando. Fue un trío. Un trío. Cajón, guitarra y voz. Y luego, pues, lo que veis aquí. Seis personas, que falta una. Y aquí andamos. Oye, estáis preparando un disco, una maqueta, que va a salir prontillo a la luz, ¿no? Esperamos que salga sobre mediados de mayo. Y nada, llevará nueve temas y cinco temas son propios. Y cuatro versiones. Un momento, pero me pregunta Carmen. ¿Y el disco? ¿Tienes ya título? ¿Te han puesto nombre? Pregunta a la presentadora. ¿Tenéis ya nombre de ese álbum? Estamos ahí, todavía en un dilema. Pero sí, vamos. Está casi, casi, pero no lo podemos desvelar porque tampoco sabemos, no lo tenemos claro nosotros. Es sorpresa todavía, esas opciones que barajan ahí, ¿no? Hay dudas. Exacto. Bueno, Carmen, me han estado contando que van a tener dos meses repletitos de conciertos. Sí. Fernando, ¿verdad? Vais a estar a tope, ¿no? Vamos a estar a tope. Sí, bueno. Tenemos unos meses ahí sin parar, todos los fines de semana han liado. Que no falte. Que no falte. Para que la gente que nos vea diga, vamos a ver si podemos disfrutar de la música del grupo Entre Notas. Estaremos este fin de semana en Villa Gonzalo, luego iremos al Burquerque, a Arroyo de San Serván, el Casar de Cáceres, seguramente al Ventralejo. Y un poquito más de concierto, unos poquitos más haremos por ahí. De momento, eso es lo que tenemos cerrado de momento. Por toda la zona, ¿no? Vais a estar a tope. En la zona de fremadura. Oye, Carmen, yo no sé si tú, supongo que también querrás escuchar un poquito de ese nuevo single que está preparando el grupo Entre Notas. Ya que estamos... Le voy a decir a Sara que lo cante un poquito. Sara, ¿cómo se llama ese nuevo single? Déjame decirte. Déjame decirte. Porque queremos decir muchas cosas a la gente para que lo disfrute. Para que haya alegría, ¿no? Que la gente se olvide de los problemas. Pues venga, a ver qué nos dice. Pues venga, vamos a escuchar un poquito de ese nuevo single que está preparando el grupo Entre Notas de Guareña. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Yo soy de aquellos soñadores que van por el mundo regalando amores. Yo soy de aquellos que... Carmen, seguro que te está encantando este single igual que a mí. Y seguro que te has fijado al principio del programa que Irene baila también como Los Ángeles. Así que yo quiero que salga un poquito por aquí a bailar Irene. Vamos a disfrutar también del baile de Irene. Unos bailan, otros tocan, otros cantan. Oye, ¿qué le diría a la gente que nos está viendo ahora y que diga, oye, yo no me puedo perder un concierto del grupo Entre Notas, ¿no? Tienen que ir a veros por ahí por los pueblos. Bueno, pues que es una rumba muy fresquita, muy juvenil y que nada, que Entre Notas no deja indiferente a nadie. Oye, ese disco que seguramente salga en mayo, ¿dónde la gente puede escucharlo, puede adquirirlo? De momento está el single, que déjame decirte, que lo puede escuchar a la gente en YouTube. Y luego a partir de mayo, pues en toda la plataforma, en Facebook, Twitter, luego iremos colgando por ahí. Y creo que en Spotify también se podrá escuchar. Pues muchas gracias, Pedro. Nada, Carmen. Que yo me voy a quedar disfrutando de estos cinco artistas de Guareña. Hoy no está Javier, pero esos cinco artistas demuestran que tienen mucho arte, mucho ritmo y mucho son. Así que nada, Carmen, ya sabéis, hoy hemos conocido al grupo Entre Notas. Suena fenomenal. Me quedo con su música. Pues venga, José, con la música de este grupo de Guareña, nos vamos.